Música Culiatán, Sinaloa, Gladys y Ordia Peñuelas estuvo de manteles largos ya que se graduó de la licenciatura en Derecho, generación 2013 a 2018 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. En una misa agradeció a Dios el haberle ayudado a culminar su carrera profesional con éxito, meta también alcanzada gracias al apoyo incondicional de sus padres, Elsa Rosario Peñuelas y Ramón Siordia Félix. En el evento también contó con la compañía de su tía Esther Siordia Félix y de su sobrina Julissa Morales Siordia, quienes comentaron sentirse muy orgullosas de ella, felicidades, Gladys Siordia Peñuelas, feliz en su misa de graduación. Gladys al lado de sus padres, Elsa Rosario Peñuelas y Ramón Siordia Félix, la egresada en compañía de Julissa Morales Siordia y Esther Siordia Félix. La graduada, junto a sus compañeros de generación. En esta nota.